En Haití continúa la búsqueda de los asesinos del presidente Jovenel Moise. Hasta ahora las autoridades han arrestado a 17 de los 28 sospechosos que se cree participaron en el magnicidio. Dos de los detenidos poseen la doble nacionalidad haitiano-estadounidenses y el resto son miembros retirados del ejército colombiano. Y mientras prosiguen las pesquisas policiales, Haití debate en estos momentos quién debería dirigir el país. El Senado eligió este viernes a su jefe, Joseph Lambert, como presidente de Haití en clara oposición con el primer ministro interino, Claude Joseph, quien había asumido el cargo de forma temporal tras el asesinato de Moise este pasado miércoles en su residencia de Puerto Príncipe. Haití ha solicitado además a la ONU que envíe tropas para ayudar con la seguridad durante este tiempo de incertidumbre.